Hola, buenas! Bienvenidos una vez más a un video en el canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien Yo estoy acá intentando grabar este video en una hora que no es muy conveniente para mi casa porque tengo la batucada ahí en la calle porque estoy sobre una avenida Pero bueno, a esta hora todavía no arrancaron del todo porque estamos como en horario siesta pero ya en un ratito van a arrancar de vuelta, así que bueno, voy a arrancar con este video antes de que se me vengan encima Digo, antes de que se me vengan encima toda la chorrera de autos que pasa todo el rato por acá, ¿no? En el video de hoy les voy a mostrar todos los regalitos que me dieron para mi cumpleaños Amigas, familia y... no sé... ¿Admirador secreto? ¿Admiradora secreta? No sé Alguien X que me hizo un regalo, me llevó a mi casa y nunca supe de quién era y hasta el día de hoy no ha aparecido esa persona Así que tenemos un regalo de un NN Arranco con un regalo que me identifica mucho, es algo que yo uso a diario, todo el tiempo, muchas veces en el día Este regalito viene de parte de mis amigas Joa, Juli y Majito Miren qué belleza, lo que me regalaron Es personalizado porque hice Nanu Y está todo como en los colores que a mí me gusta Que sea plateado y que tenga los detalles en dorado Igual que mis aros, mis anillos, siempre todo ahí dorado Y la verdad es que me encantó, es una bombilla para mate imperial Es una bombilla estilo así pico de loro, creo que se le dice Y me encantó Los que miran mis vlogs saben que yo tomo mate 24, 7, 3, 4 veces al día Antes de comer, después de comer O sea, no hay realmente horario para el mate Así que este es un regalito que me viene de 10 Paso a otro regalito que me identifica demasiado, muchísimo Este me lo hizo mi mejor amiga Marti Ella sabe absolutamente todo lo que a mí me gusta Hizo como un pupurrí de diferentes cosas que yo soy fan Y otras cosas que a nosotras nos representan en la amistad Como más a nosotras, ¿no? En nuestra relación personal más íntima Están arrancando Como muchos de ustedes saben, todo lo que sea dulce a mí me encanta Ya sea el sector, golosinas, caramelos, gomitas, todo eso Y después tortas, chocolates Todo lo dulce a mí me encanta Y miren Esta cajita Yo nunca la había visto esta Viene otra también que trae como otras cositas Esta es de Arcor Y trae como todas las cosas que a mí más me gustan Yo soy fan del Koffler Blog Y bueno, este trae Koffler Blog Este otro Koffler que tiene Rocklet Después estos de Bonobon Rocklet Mini Trae una variedad de cosas Ah, trae uno que me encantó Que es un Marrock de Koffler Que bueno, ya me lo comí Como pueden ver esto Yo le dejé los papeles Y me quedan poquitas cosas ya Miren, me quedan Solamente dos de estos de Bonobon Y me quedan dos chocolatines El resto de las cosas me las comí Igual también le convidí a Clau porque Me ve ahí Miren estos tontos papeles Me dice ¿Hay un chocolatista para mí? No, debería decirle que no Porque es todo mío Pero bueno, yo le comparto Después esta taza amarilla Que adentro tiene un montón de Bonobones Ya me comí como tres o cuatro Así que me quedan poquitas Esta taza me recuerda 100% a Martina Yo tipo la veo y digo Marti Los Simpsons Porque ella es fanática de Los Simpsons Y tiene como muchas cosas amarillas Y de Los Simpsons Entonces yo la veo y me recuerda a ella Yo creo que lo hizo a medio propósito Para que yo abra por las mañanas El coso de las tazas Y diga Uy, mi amiga Marti Como que me acuerde de ella Y que la tenga todos los días presente Nah, mentira, jodo No creo que lo haya hecho con esa intención Pero es lo que logra en mí Tipo, yo veo esta taza Y es Martina Les juro que me comería un Bonobón En este momento Pero tengo los alineadores Puestos Así que no puedo comer Miren esto Bellies Este especialmente es el de Salted Caramel Es como que tiene ahí un deje de caramelo Medio quemadito Yo no lo había probado nunca este Suelo tomar el clásico Esto suelo decirlo un millón de veces Pero es así en los vlogs Yo suelo hablarles de todas estas cosas De contarles de mi vida Etcétera Entonces por ahí varias veces les conté Que yo no soy mucho de tomar alcohol Que no me gusta casi nada Me gustan muy, muy, muy poquititas cosas Me gusta el vino blanco Me gusta el Baileys Me gusta el licor de dulce de leche O el licor de chocolate blanco Gin Tonic Tomo algunos No todos Porque no todos me gustan Y algo que probé en el verano Que me lo hizo probar Marti Que es el Sky de Ananá Con Sprite Si es con Sprite O otra cosa Mucho no me gusta la verdad Pero uno de mis más favoritos De todos Es el Baileys Porque me gusta Para hacerlo tipo Con traditos que tienen helado A mí me gusta todo así Lo que sea dulce Entonces Hago trados con helado Y Baileys Se quedan espectaculares Y ahora para el veranito Que te dan ganas De tomar a veces Alguna cosita así Este me viene espectacular Así que Lo amo Otro de los regalitos de Marti Fue un portarretratos Con una foto nuestra No solamente estamos Marti y yo Sino que también están El chino Y está Klau Estamos los cuatro juntitos Y nos amo A los cuatro juntos Y acá tenemos El último regalito Que conformó Estos varios regalitos Que es algo que Ustedes lo van a ver Y no van a entender mucho Porque Es algo muy de nosotras Son unas medias Que tienen una frase Que es Hey babe Que es una frase Que utilizamos nosotras Para nosotras O sea No la decimos Con otras personas Si se los cuento No lo entenderían Son esas cosas De amigas Bueno Nada Yo cuando abrí el regalo Y vi esto Dije No puede ser No 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 Les juro que Me mató Porque son reales Esas cosas tan íntimas Que a uno No se le generan algo Y Les juro que no la quiero usar No quiero usar Este par de medias Lo quiero guardar así Les va un mini Pero mini Con texto Esta es Marti En un audio Solamente les voy a mostrar La parte del Hey babe Como todos los años Ustedes han visto ya Vídeos anteriores míos De regalo de cumpleaños No puede faltar El regalo De mi familia Canaria De España Me regalaron Unas cosas Muy bonitas Empecemos con esto Que es una cartera Dorada Ustedes saben Lo que yo amo Las carteras Como que todos Los que me hacen regalos Me conocen muy bien Y saben realmente Lo que me gusta Carterita dorada Encima yo No tenía Y esta cartera No solamente Que viene así sola Sino que adentro Trae otras cosas Más Así que Vamos a empezar Trae Esto Que es como Un iluminador Medio Blush Como una mezcla Que es de la marca Essence De una línea Con Disney Y es de Bambi Escuchen esto El empaque Es como Re raro Está hermoso Las manchitas Son iluminador Y después Es como si fuera Medio un blush Una cosa así Divino Todavía no lo No lo estrené Después había Por acá Un Collarcito De la marca Esfera Este es un Collarcito Bañado En oro 18K Gold Plated Esto es algo Muy fino Cuando me quiero Poner un detalle Pero que No sea Como demasiado Extravagante A ver si Se puede ver Bien esto Tiene Acá como Unos Dijecitos Mini Que tienen En el centro Un pequeño Brillito Lo mismo Acá No sé Si lo Podré agarrar Bien la cámara Porque es Tan como Delicado Dice acá Que los Brillitos Que tiene Ahí Son De Circonia Y Después También En lo Que es Accesorios Me mandaron Esto Que adentro Tiene diferentes Cositas Este si Lo estrené Para Cuando festejé Mi cumple Acá con mi Familia Este anillito Que tiene Un corazón Yo no sé Por qué En cámara Se ve Como que El corazón Fuera Tipo Color Transparente Pero En persona Lo ves Y es como Un rosita Medio Lilita Clarito Tengo acá Mi corazón Dorado Y ahora Tengo Mi corazón Plata Miren Que belleza Es Divino Haciendo juego Con el corazón Esta cadena Que tiene ahí El mismo corazón En el mismo color Y pasa lo mismo Acá Se ve como Por ahí Más Translúcido Pero es un color Entre rosa Y lilita Después Esta que hace juego Que acá Si se ve Que es lila Esto es re difícil Mostrarlo Pero la cadena Es lila Ahí Y después Esta cadena En color Plata Que es Básica No tiene Ningún Digecito Que es también Para poder Combinarla Con otras Cadenas Plateadas Tenemos Tres labiales Esto Me mató Porque no tengo Nada de Kylie O sea Nunca probé Nada de Kylie Jenner Ni labial Ni absolutamente Nada de la marca Y me regalaron Este gloss Que es el tono 323 Dice High gloss Kylie Jenner Ven como es el empaque Y el color del gloss Es Una belleza Porque tiene como Como destellos Es irisente Es una belleza Y este tampoco Lo estrené todavía Otro por acá De la marca Kiko Milano Que ellos saben Que yo amo Kiko Este es un labial Doble punta Por acá tenemos Un gloss Y acá un labial Mate Que este es en Tonalidades nude Nude Amarronadita Nude rosadito Todavía no lo estrené Son de mis colores Favoritos En este momento Tengo puesto Un nude También De este lado Bueno El gloss Este todavía Tampoco lo estrené Este es el color De este lado Del labial Muy bonito Miren lo que es El empaque Es una belleza Otro labial por acá Que al igual Que el de Kylie Jenner Es una marca Que nunca probé Que se llama Nabla Dice Shine Theory Lip Gloss Este también es un gloss Con color Un color nude También Así Tampoco Obviamente Lo estrené Como ya le digo Estas cositas Todavía no las he tocado Las estoy guardando Como para Momentos especiales Miren lo que es Este gloss El color Y la pigmentación Es un gloss Bien Bien pigmentado Tiene mucho color Y eso es todo lo que venía Dentro de esta carterita Dorada preciosa Que ya me la verán Estrenar Próximamente Después Este topsito Que me viene Ideal ahora Para el calorcito Que se nos viene Es un topsito Creo que Esta tela Se llama Broderie Si no me estoy equivocando Tiene acá toda una puntillita Es Precioso Por la parte de atrás Es así con Nidito de De abeja Es muy mono Este me encanta Este creo que Es de Estradivarius Que generalmente Todas las cositas Que me mandan Son de Estradivarius Porque Tienen ropa Que a mí me gusta mucho Miren Esta también es Estradivarius Es una camisa Es una camisa De raso Rosa Divina Que la idea Era usarla Para mi cumpleaños Pero la verdad Es que Hacía frío todavía Así que La estrenaré En algún otro momento Es una belleza Esto se puede Cerrar acá arriba Se puede usar Cerrada O la podés Abrir del botoncito Y usarla abierta A mí me gusta Más cerradita Creo Como me quedaba En realidad me gusta De las dos maneras Es muy preciosa Y bueno La tela De otro level Ahora les voy a mostrar El regalito De Klau Me regaló Zapatillas Tenemos acá Dos zapas diferentes De Nike Unas son Estas Que son Clásicas Que yo necesitaba Ya reponer Mis zapas blancas Ya las usé El otro día Por eso tienen La sola sucia Son las blancas Clásicas Siempre me preguntan Los modelos Y estas son Las Air Force Air Force One 07 Next Yo ya les había comentado En un blog Que necesitaba Reponer zapas blancas Porque las mías Ya estaban Maso maso Así que bueno Estas eran unas Que estaba buscando Hace rato Y no podía conseguir Así que Klau Me las consiguió Y ahora tengo Zapatillitas nuevas Las usé una vez Y ya Se me mancharon Todas Acá Las zapas blancas Son complicadas Y estas son Las otras zapas Nike Que estas son Jordan Estas son las Air Jordan One Low No saben hace Cuánto tiempo Quiero estas zapatillas No las podía encontrar En la Argentina Si hay varias Jordan Pero En este color En particular No las estaba Pudiendo conseguir Por ningún lado Y bueno Klau Me las consiguió Son las blancas Con celeste Que me parecen Una belleza Ya hace un tiempo Empecé A usar Bastante Celeste Antes No era Mucho De celeste Soy más De celeste Que de azul Por ejemplo El celeste Así pastelito Siento que me sienta Bien Y hace mucho tiempo Que vengo Atrás de ellas Y bueno Al fin Las pude conseguir Quedan muy lindas Vamos con el regalo De la persona NN Desconocida ¿Será admirador? O admiradora Secreta El otro día Lo jodé a Klau Y le decía Yo tengo un admirador Secreto Que me manda regalos Para mi cumpleaños No mentira Es alguien que tiene La dirección de mi casa Muchas personas Tienen la dirección De mi casa Porque bueno Yo al trabajar En redes sociales Las marcas Tienen todas Mi dirección Porque me envían Productos A veces sin avisarte Te van llegando Entonces vos le pasas A esta marca A esta agencia A este Al otro Y entre ellas También se la van pasando Entonces como que Muchas personas No tienen mi dirección Hoy en día Y vaya uno A saber A quien se le ocurrió Mandarme un regalo Sin tarjeta Sin nombre Sin nada Hasta el día de hoy La persona no se ha Comunicado conmigo Para decirme Che te llegó Mi regalo de cumpleaños Porque yo no le agradecía A nadie por este regalo Ya en algún momento Nos enteraremos O no No lo sé Pero lo que me mandaron Es este Perfume Que yo la verdad Es que no lo conocía Jean Artez Creo que se pronuncia así París El perfume Se llama Tea Time A Paris Macaron Amante E de Parfum Resulta que en TikTok Últimamente Lo están mostrando Bastante Como que se hizo Como más viral Digamos Y el frasquito Es así Es un perfume dulce A mi me gustan Los dulces Así que Supongo que es una persona Que sabe mis gustos Porque encima Es de macarons Que a mi me encantan Los macarons Entonces La verdad Es que no sé Y todavía sigo Buscando al responsable De este regalo Si el responsable De este regalo Está mirando este video Por favor Dígame Che Es mío Y ustedes dirán Si te lo enviaron Fijate quién es El remitente Digamos Pero no Porque esto lo mandaron De una farmacia De barrio Tipo No vino ni por mercado libre Ni por correo Es como alguien de capital Digamos Que lo mandaron Como que por moto Entonces No tenía Ni mis datos Ni los datos De la persona Se ve que contrataron Una moto Le dieron la dirección Mi nombre Y llevárselo a esta persona O sea Era una bolsa De una perfumería Que la perfumería Yo tampoco la conocía Porque no es conocida Tipo Rouge Huleriaque Y esas Entonces Por ese lado Tampoco puedo sacar Quién es la persona Porque no venía Con datos Ahora vamos con Mis autorregalos Porque en todos Mis cumpleaños Obviamente Me hago algún autorregalito Me compré El nuevo perfume De Cher Que es el Es el Cher Onyx Elixir Yo tengo el El Onyx Común Y este es el Elixir De hecho El envase El empaque Es igual Nada más que esto Es en color negro Me gustó Me gustó mucho Es muy rico Es un poquito Como más floralcito Lo siento yo Tengo que hacer la comparación Igual Ponerme uno acá El otro acá Ir oliéndolos Y ver como que Cuál de los dos Me gusta más Porque siempre va a haber Uno que te guste Un poquito más Que el otro Así que bueno Esa comparación Todavía no la hice Pero en mi mente Me parece que El Onyx común Me gusta Un chiquitín Más que este Después les contaré mejor De este otro lado Igual este es muy rico También Nada Tendré que hacer la comparación Después En Tucci Me compré Esta remerita Que yo pensé Que era medio saquito Tipo me la probé Y todo Y pensé que los botones Estos Se abrían Y lo podías usar Como abiertito Así acá ¿Me entienden Lo que quiero decir? Como más tipo saquito Pero no Esto está Así adentro Y los botones Están cosiditos arriba O sea Esto no se abre Es una blusita Que yo calculo Que la voy a usar En esta época Que se viene Que vieron Que hace un poquito De calorcito Pero después Sopla vientito En esta temporada De primavera La podría usar Así sin Sin camperita arriba Porque la verdad Es bastante Bastante gruesa La tela Anoche Me la probé Porque estaba preparando Todo para hacer Este video hoy Y ayer hacía calor Y dije Ay chica El calor que me dio Así que nada La usaré En esta temporada Y por último De mis autoregalos La frutillita Del postre Sé que se van a enamorar De esta campera Al igual que yo Cuando la vi Es una campera De jean Con brillos Miren lo que brilla Esto Todo con brillos Plata No, no, no Esta también es De Tucci Qué genialidad Esta campera Yo me la compré En un talle M Porque el S Era como muy chiquitito Realmente esta campera Es una belleza Yo creo que en cámara Se está viendo bien Cómo brilla esto En mi mente Queda muy bien Con muchos looks Que tengo Así que Es alta compra Lo que sí Algún que otro Brillito va perdiendo No es una cosa Exagerada Que va perdiendo Brillos por todos lados Pero algún que otro Brillito De por ahí Si se le desprende El día de mi cumpleaños En el vlog Que les grabé El día de mi cumpleaños Vieron que mi amiga Sai Me mandó un desayuno A casa Riquísimo Muy hermoso Todo Del signo Virgo Que es mi signo Con una tortita Mini Preciosa En color rosa Una tacita Mini Que es de Virgo También No, una preciosura Y después mi papá El día que vino Al otro fin de semana De mi cumpleaños Que yo festejé Acá en casa Que también tiene un vlog De eso Me trajo su regalo Él me regaló Plata Para que yo me compre Lo que quiera Y esos fueron todos los regalitos De cumpleaños Que recibí este año Vuelvo a agradecer Por acá a mi familia Y amigos Aunque obviamente Les agradecí a cada uno Cuando me lo dieron Pero sé que la mayoría Mira mis videos Así que muchas gracias nuevamente Y no agradezco El regalo material en sí Sino también Lo que está Detrás de eso Que es lo que a mí Más me mueve Y me importa Él siempre lo recalco En cada uno de los videos Que hago Cuando les muestro Los regalitos Y no lo hago Para ostentar Decir Miren lo que me regalaron Sino porque ustedes Me piden Che A ver ¿Qué te regalaron? Porque ustedes son chusmas Y a mí también me gustaban Regalos O sea Videos de regalos De cumpleaños De otras personas Lo mismo que los hauls Lo que agradezco muchísimo Y a mí me da mucho sentimiento Es el tiempo Que te dedicaron a vos El tiempo que estuvieron Pensando en vos A ver ¿Qué le puede gustar? ¿Qué puedo armar? Que la identifique Porque si vieron Todos los regalos Están pensados En base a mis gustos Hasta el NN Me regaló un perfume Dulce O sea que también Sabe mis gustos Y ese tiempo que Las personas Le dedican a uno Se agradece un montón Así que nada Les mando Un beso muy grande A todos ellos A ustedes también Y ya nos vemos En un próximo video Adiós